Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal Y bueno chicos, en el día de hoy toca predecir otra jornada de la Champions League La competición fetiche de todos los equipos del mundo De los mejores equipos del mundo Pues vamos a predecir estos partidos que tocan unos partidazos, unos auténticos partidazos Así que bueno, antes de empezar deciros que en la descripción del vídeo tenéis mi Telegram Mi canal de apuestas gratuitas, donde subo apuestas pues casi todos los días Y la verdad es que se nos está dando bastante, bastante bien Acertamos bastantes apuestas, así que bueno, os invito a que paséis por el canal de Telegram Y no me rollo más, así que vamos a empezar con este vídeo que toca un vídeo bastante, bastante largo Bueno, primer partido, Barcelona-Slavia-Praga Un Barcelona que bueno, viene de perder en Liga contra el Levante, perdón Pero bueno, ya sabéis que la Champions es la Champions, los equipos se transforman La Champions es la competición más dura y que más gusta a los equipos En donde tienen que espabilar, si no, con dos partidos ya se pueden ir al garete toda la temporada Así que bueno, un Barcelona que va pues ya primero de cabeza Si gana este partido pues ya se colocará como primero de grupo, ya se clasificará pues 100% Así que bueno, yo voy a confiar en este Barça, un oculto a 1-14 bastante bajita Pero le voy a meter que el equipo visitante no anotará un gol en la primera mitad Bueno, un Barça que oye, viendo el partido anterior contra el Levante no se le dio bastante bien Pero bueno, voy a confiar, la verdad confío en este Barça Así que yo dudo mucho que este Barça vaya a cagarla en Champions League Yo creo que el Barça este año quiere la Champions League, sí o sí Bueno, vamos con otro partido, con Zenit contra Leipzig Otro auténtico partidazo, vamos a ver aquí el Zenit contra un Leipzig que bueno, viene de empatar El Zenit viene de ganar también, bueno, un Leipzig que viene de golear en su liga Bueno, vienen los dos, han metido goles en el partido anterior Así que bueno, como no, vamos a ir con un ambos marcan Un oculto 1-53 para meterla en una combinada de dos o tres partidos Pues no estaría nada, nada mal, yo la verdad es que me gusta mucho esta apuesta Aquí como estáis viendo, pues dos equipos muy parejos que es que no se sabe lo que puede pasar Pero bueno, yo voy a ir con el ambos marcan y ya está, no me complico más Vamos ahora con un Borussia Inter de Milán Uno de los auténticos partidazos para ver en esta jornada de la Champions League Un Borussia muy fuerte en casa, la verdad un Borussia bastante fuerte en casa Vamos a ver la clasificación, pues como veis el Borussia necesita puntuar sí o sí Van a ir a por todas, el Inter también necesita puntuar para clasificarse Y no para quedarse en Europa League No creo que a ninguno de los dos les haga mucha gracia quedarse en Europa League Así que bueno, es un auténtico partidazo Yo la verdad es que me fío con el Borussia Dortmund Me fío del equipo local Pero voy a ir con un empate no válido En caso de que empate nos devuelven lo apostado Y en caso de que gane, pues sería aceptada la apuesta Y en caso de que pierdan, pues se queda nula Y también voy a ir con el ambos marcan Lo dicho, los dos equipos necesitan puntuar Los dos van a ir a por todas Y no veo, como mínimo veo que va a haber un gol en cada equipo Me parece que sería algo muy improbable que quede en un 0-0 Pero bueno, por eso voy a ir con el Borussia Empate no cuenta Y con el ambos marcan un 1-66 Bastante, bastante bien Vamos ahora con el Liverpool Bueno, un Liverpool que los últimos partidos Se están salvando por la flor de Klopp O sea, por los últimos minutos Metiendo goles ahí en los últimos minutos Como veis, 1-2 contra el Aston Villa Al Arsenal también ahí Metiendo en los últimos minutos lo de penalti Bueno, pero no tiene nada que ver la Premier con la Champions Un Gen que bueno, viene pues ahí de perder Fuera de casa Bueno, un Gen pues bastante flojo También viene de golearle el Liverpool al Gen Bueno, ahí les coló un gol Pero bueno, voy a ir con más de 2-5 goles Es una cuota 1-28 Muy fácil ver 3 goles, la verdad Viendo el partido anterior Y si alguien pues mira, les cuela un gol pues mejor Veo ganador al Liverpool Aunque esta cuota es muy, muy, muy mal O sea, fatal No me gusta nada esta cuota Y esta la verdad sí que me gusta Un Liverpool ganará ambas mitades A una cuota a unos 72 creo, más o menos Me gusta, me gusta la verdad porque Os voy a enseñar ahora Vamos a ir aquí Al partido del Gen Liverpool Y vamos a ver que en el minuto 2 ya metieron un gol O sea, en el primer tiempo ya se fueron ganando Y en el segundo tiempo ya pues se fueron ganando Igual, o sea, lo veo bastante fácil Y más en casa de Liverpool Pues el Liverpool ya sabéis Es uno de los mejores equipos del mundo Actual campeón de la Champions Así que dudo mucho Que se le complique el partido Pero bueno, ya sabéis que en los partidos puede pasar de todo Esta jornada Han caído los grandes El Bayern goleada El PSG perdiendo contra el último de grupo El Madrid empatando El Barça perdiendo O sea, una locura de jornada Que creo que todo el mundo ha perdido Bastante pasta esta jornada De las ligas importantes Bueno, vamos ahora con un Lyon Benfica Bueno, un Lyon Benfica Que los dos necesitan puntuar Lo mismo dicho O sea, vamos a ver Los dos últimos Pues el Lyon para luchar Para ponerse en la Champions League Y el Benfica pues por lo menos Por lo menos ponerse en Europa League Pues es que es un auténtico partidazo El Lyon viene de remontarle a un Toulouse Viene de perder contra el Benfica Fuera de casa Un Benfica que bueno Viene de ganar muchos partidos Que viene de Vamos, lleva una buena racha Así que bueno No me voy a complicar Voy a ir con un ambos Marcan Los dos necesitan puntuar Lo he dicho Igual que el Borussia contra el Inter Los dos necesitan puntuar Veo mínimo un gol por cada equipo Un ambos marcan muy fácil Aún ocultó a 1-61 Bastante bien Para meterla en una combinada De uno, dos o tres partidos Y voy a jugármela con el Lyon El Lyon en casa El Lyon necesita puntuar sí o sí El Lyon quiere clasificarse Para la Champions Es el que más probabilidades tiene Van terceros Y con que el Zeny Pues se les baña un poco Un par de puntos Pues ya se puede colocar No me la voy a jugar mucho tampoco Porque el Benfica por lo dicho También quiere puntuar Así que voy a ir con un empate No cuenta para el Lyon En caso de que empate Nos devuelven lo apostado En caso de que ganen La apuesta sería acertada Y en caso de que pierdan Nos debe Pues la apuesta quedaría Nula Vamos ahora con un Bayern Múnich Contra el Olympiakos Por lo dicho Donde lo tenemos Creo que lo tenemos ya Para el miércoles ¿No? Vamos a ver Por aquí sí Para el miércoles Vamos con un Bayern Múnich Contra el Olympiakos Bueno un Bayern de Múnich Que viene de perder En la liga 5-1 Contra un auténtico Frankfurt Eso sí Les ha jugado una mala pasada Que les han expulsado Creo que a Boateng En el minuto 9 O algo así más o menos Pero bueno Champions League Bayern de Múnich en casa Clasificación Pues bueno Ya están clasificados Pero no creo que quieran Dejarse escapar puntos O sea Lo dudo mucho Que el Bayern Quiera dejar escapar puntos Necesitan ganar Y más en casa Que van a ir todos los aficionados A ver el partido Voy a ir con Bueno Una cota 1-12 Me parece una tontería Esta apuesta Pues mira Para meterle un par de monedas Estaría bien A una combinada de locura Pero no lo veo Para meterle mucho dinero Porque Lo dicho Te puede Nos puede Joder El Bayern de Múnich Como Pues bueno Puede pasar Y la que más me gusta Es que el equipo visitante Iba a poner No anotará En la primera mitad Pero bueno La cuota será más o menos igual He puesto que Que anotará En la primera mitad No Pues a una cuota 1-36 En la segunda mitad también Pero Creo que Que baja la cuota Pero bueno Por eso mismo voy a ir con Con el Olimpiakos No anotará En la primera mitad Una cuota 1-36 Me parece bastante Bastante Buena Vamos ahora Con la Juve Un partido Locomotiv Juve La Juve igual Está ahí haciendo unos partidos Que Que bueno Por la mínima O sea Viene de ganarle al Torino Al Genoa De penalti De no sé qué Una locura Pero bueno Viene de ganar en casa Locomotiv 2-1 Pues bueno Una Juventus Que oye Si siguen así Por la mínima Pues oye Se la puede Se la puede llevar fácilmente Voy a ir con una apuesta Empate no válido Una cuota 1-22 Para meterla en una combinada Para meterle mucha pasta Esta apuesta No me gusta Porque Muy baja Y la Juventus Pues oye Quieras que no Nos puede Nos puede Pues Pues Hacer perder dinero Porque juega fuera de casa Un locomotiv Los rusos dan mucho Por saco Así que bueno Una Cuota 1-22 Apuesta Empate no No válido Vamos ahora con Bayer Leverkusen Atlético de Madrid Otro auténtico Partidazo La verdad O sea Es un partido para ver El Atlético de Madrid Fuera de casa Pues como veis Bueno El Bayer en casa Viene de perder Contra el Montcheglavat Viene de perder Viene de ganar Por la mínima en liga También 1-0 De empatar Bueno De perder Contra el Atlético en casa Por la mínima también Un Atlético de Madrid Contra un Sevilla Que viene de empatar Bueno pues lo he dicho Viene de ganarle Al Bayer Leverkusen Así que bueno Como voy a ir yo En esta apuesta Voy a ir con un Ambos equipos marcan Una cuota 1-80 Me parece bastante buena Aunque Conociendo al Atlético Y al Bayer Que son dos equipos Bastante parecidos Que no son De meter muchos goles Muchos goles Muy de defender Muy de ir a la contra Tal Bueno Un ambos marcan Puede caer Un mínimo Un gol por cada Por cada equipo Los dos necesitan Necesitan puntuar Para seguir vivos En la Champions Y vamos a ver La clasificación Que nos la he enseñado Pero Ahí estáis viendo Pues el Bayer Lo está haciendo fatal Pero por lo menos Para clasificarse Para Europa Para Europa League Pues necesitan puntuar Y el Atlético de Madrid Pues para Para asegurarse Pues Pasar a la siguiente ronda De la Champions League Que seguramente van a Van a pasar Y por eso mismo Voy a ir con un Empate no vale Una cuota 1-83 Me gusta bastante Pues eso Veo Que el Atlético de Madrid Como mínimo En este partido Van a salir Empatando Vamos ahora Con Con otro partido Vamos a ver Con los últimos Tres partidos Ya se me está cansando La voz Se me está alargando El vídeo Pero bueno Vamos allá Dinamo Zagreb Shakhtar Pues Dos equipazos Que le gusta Ir al ataque Que son muy de atacar Muy de De golear Pues bueno El Dinamo Viene de ganar Por la mínima En su liga El Shakhtar Viene de golear En su liga también Como veis Cuando se han enfrentado Pues dos-dos Han quedado Bastantes goles Los dos equipos Muy parejos Y por eso mismo Pues ambos marcan Muy fácil Mínimo un gol Por cada Por cada Por cada equipo Pues lo veo Bastante factible Vamos a ver también La clasificación Que siempre se me olvida Enseñárosla Pues lo dicho Los dos van Ahí-ahí O sea Necesitan puntuar O para quedarse En la Europa Ligo para la Champions Me parecería Bastante bien Para los dos Bueno Es mejor Clasificarse Para la Champions Pero si uno de los dos Se clasifica Para Europa League Pues yo pienso Que tendrán más probabilidades De ganarla Porque son dos Auténticos equipaces Y por eso mismo Voy a ir con una Ambos marcan Una cuota 1.66 Vamos ahora Con otro partido El París El París Que oye Viene de perder Contra el último De la liga Me han hecho perder Pasta Chicos Os lo admito Me han hecho perder Mucha 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 Pasta Viene de perder Contra Contra el último De la tabla De su liga Pero bueno Champions Juegan en casa Bueno Un Brujas Que viene de golear En su liga Pero bueno Vienen de la Champions League Fuera de casa Meterles cinco goles Al Brujas O sea Un París Que este año Quieren la Champions También Si o si Como todos los equipos Así que bueno Mirar esta cuota De 2 con 10 París Ganará Ambas mitades Del partido Vamos a ver Si 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 ganaron La primera Yo creo que si Ganaron la primera La primera mitad De este partido Vamos a verlo ahora Os lo voy a enseñar Pero Dan Es que se me está Largando demasiado El vídeo Efectivamente La primera Parte La ganaron En la segunda Ya les colaron Otros Otros cuatro goles O sea Que ambos Que ganará Ambas mitades Del partido Una cuota 2 con 10 Cuidado Que me gusta mucho Anotará en la primera Mitad del club Brujas Pues bueno Viendo que en su casa No les metieron gol Veo una cuota De 1.25 Para meterle En una combinada Bastante bien Que no anotarán En la primera Mitad Y veo pues Para meterla En una cuota 1.16 Que el París Se llevará El partido Para meterla En una combinada De 3 o 4 partidos Estará Pues bastante bien Y vamos ya Con el último partido Real Madrid Bueno Un Madrid Que también Pues lo dicho Esta jornada Han perdido Han hecho Todos los Todos los grandes No han hecho Buenos partidos Vienen de empatar Contra el Betis Se podrían haber puesto Primeros de liga No han aprovechado Un Galatasaray Que viene de ganar Pero bueno El Madrid En casa El Madrid Pues lo dicho Necesitan dar un golpe En la mesa Necesitan decir Aquí estamos Lo dicho Vienen de ganarle Por la mínima Al Galatasaray En Champions Así que bueno Madrid Que necesita puntuar O sea Es que necesita puntuar Sí o sí Para pues Asegurarse La segunda plaza De la Champions League Así que bueno Voy a ir con Con el Madrid Gana el partido Una cuota 1-20 Pues para meterlo En una combinada Lo dicho Uno, dos o tres partidos Estaría bastante bien Una cuota 1-20 Pues bueno Muy baja Pero es que No hay más O sea Pues un Madrid Que necesita puntuar Van a ir a por el partido La cuota bastante baja Pero bueno No pasa nada Así que nada chicos Espero que os haya gustado Espero llevarnos Pues mucha pasta Sobre todo apostar con cabeza Ya sabéis Como siempre Lo dicho En mi canal Tenéis mi canal De Telegram En la descripción Del vídeo Si os queréis meter Ahí subimos live Subimos de todo Partidos Pues ahí ya sabéis Que es una red social Que nada Es como un whatsapp Decéis el mensaje Si queréis meter la apuesta La metis Y si no Pues no Así que nada chicos Mucha suerte a todos Y nos vemos En el próximo vídeo chavales Adiós